Seguimos, Laguito. Y vamos a ver cómo es nuestra Argentina real en números. Preste atención. Bueno, comenzamos con los números. Somos más o menos 43 millones de personas que viven en la Argentina, aproximadamente. Le debo agradecer este informe al trabajo que hizo Jonathan Biale. De ahí hemos extraído la información y la hemos corroborado y estos datos están a la vista de todos. Pero había que juntarlos. 43 millones. Números del Estado. Hay 5.800.000 jubilaciones y pensiones. Hay 4 millones de asignaciones universales. Hay 4 millones de asignaciones familiares activas. Hay 3.600.000 empleados públicos. Hay 1.400.000 pensiones no contributivas. Y hay 560.000 planes progresar. Esta es toda la plata que sale del Estado. Todo esto lo alimenta el Estado. 5.800.000 jubilados. 5.800.000. 4 millones de asignaciones universales. 4 millones de asignaciones familiares activas. 560.000 planes progresar. 1.400.000 pensiones no contributivas. 3.600.000 empleados públicos. Acá están los nacionales, provinciales y municipales. Todo eso lo paga el Estado. Seguimos. Además de lo que vimos antes, hay 120.000 planes Argentina Trabaja. Hay 96.000 seguros por desempleo. Y hay 80.000 planes sociales ellas hacen. De los 43 millones que somos, hay que restarle el porcentaje de las personas que no están activas, jóvenes. Pero de los 43 millones, 19.650.000 personas viven del Estado. Casi la mitad. Casi la mitad. A ver si nos entendemos. En la República Argentina, la mitad de la gente que la habita vive del Estado. De una o de otra forma. Y yo no digo si está mal o está bien. Hablo que los números por ahí no cierran. Y eso hace que nosotros estemos como estamos. Con un país casi inviable. Seguimos con los números. El 45,71 de los habitantes percibe este dinero del Estado. Si somos 43 millones, 19.656.000 habitantes cobran del Estado. Representa en ese 45%. 45,71%. Casi, casi la mitad. Pásame la otra placa. Hay... Escuchen este dato. Un billón, 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 56.000 prestaciones, esto es lo que se gasta en prestaciones sociales. Jubilaciones, pensiones, planes sociales, etc. Un billón y medio. Sí, claro, exactamente. Un billón y medio, que son varios millones. 498.000 millones gasta el Estado en salarios del propio Estado, trabajadores del Estado. 286.000 millones en gastos de capital, que es rutas, autopistas, cloacas, viviendas, es decir, lo que nosotros... Obras. En día a día. Obras. Obras. 203 millones en subsidios económicos, luz, gas, agua, colectivos, trenes, donde la clase media recibe un porcentaje bastante alto. 203.000 millones. 203.000 millones. Pasame la otra placa. Tres de los cuatro primeros gastos que vimos anteriormente van a la población en forma de subsidios, salarios estatales o planes sociales. Es decir, que de las cuatro cosas importantes que gasta el Estado, de las cuatro, tres se van solamente en subsidios, salarios estatales o planes sociales. ¿Ustedes piensan que esto puede ser viable? Poneme la última, creo que ya es la última placa. 12 millones de trabajadores activos. En la Argentina somos 12 millones de trabajadores activos. Sostienen a más de 19 millones de ciudadanos que cobran una retribución del Estado todos los meses. Estos 19 millones no está mal que el Estado los ayude. Porque obviamente se puede pasar por momentos difíciles. Grabois acaba de decir la primer gran verdad sobre los planes sociales. La gracia no es anunciar más planes sociales, sino la gracia es decir, hemos disminuido la cantidad de planes sociales. Porque hemos incorporado acá gente que aporta, que tributa, que paga su jubilación, su obra social. Es el que le quita dinero al Estado para que el Estado lo destine a otras cosas. ¿Es viable un país donde 12 millones, solamente 12 millones, trabajan, aportan, aportan su jubilación, hacen, pagan sus impuestos? ¿Es viable? ¿Es viable? No es viable. La transformación tiene que estar centrada acá. ¿Qué hacemos con estos 19 millones? Obviamente que hay gente que está en esos 19 millones que está jubilada, pero mal jubilada. Entonces, si acá incorporáramos más trabajadores, el que está jubilado acá estaría bien jubilado. Tendríamos hospitales que funcionen, tendríamos rutas, tendríamos comunicación, tendríamos planes educativos. Lo que hace indiable a la Argentina es el chorro de plata que sale del Estado y que solamente está destinado a sostener la injusticia. Si hay 4 millones de personas, que hemos visto recién, 4.900.000 personas, 700.000 personas que reciben asistencia social del Estado, algo hay que hacer con esas personas. No pueden estar toda la vida recibiendo asistencia social, porque no es digno. Hay que incorporarlas al sistema de trabajo. 4.700.000 personas reciben asistencia a cambio de nada. Eso no es digno para las personas. Es cómodo, pero no es digno para las personas. Hay que cambiar la idea. ¿Lo lograrán los mismos que lo hicieron? Es casi imposible. Por eso hablo de la inviabilidad. Porque quienes nos llevaron a todo esto, son los que ahora dicen que hay que salir de todo esto. Y entonces, ¿para qué me trajiste acá? Bueno, este es el gran interrogante de la Argentina que se viene. O seguimos profundizando esto hasta que ya no quede más nada, o comenzamos a generar soluciones para salir de este atraso. Vale aclarar que esos 12 millones de trabajadores activos son del sector privado. Son del sector privado. Que son los que mantienen a los 19 millones. Al resto. Porque en esos 19 millones están los empleados del Estado. Están los empleados del Estado, que está bien, el Estado tiene que tener empleados. Claro, claro. Pero acá también, dentro de estos 19, hay 4.700.000 que reciben por nada. Y está bien que el Estado los ayude, pero siempre, toda la vida los tiene que ayudar el Estado. No, el Estado tiene que asistir, porque es su obligación, hasta tanto el sistema laboral los toma, los incorpora y los hace formales. Pero es muy difícil salir de este embudo que construyó la política argentina. Los mismos tipos que hoy están en el gobierno, años más, años menos, son los que generaron esto y ahora dicen que vamos a salir de esto. Eso por ahí suena como inviable. Bueno, quería mostrar esos datos porque son... Está bueno pasarlo a números, no a la realidad. Pasarlo a números. Es la realidad que puede encontrar usted porque son números que están en todos lados.